Enamórate de América Mucho folclor Bienvenidos, esto es Enamórate de América Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Soy Jessica Curaqueo y les doy las gracias por estar ahí al otro lado una semana más Enamorándonos de América a través de estas entrevistas humanas que cada semana llevamos hasta su hogar El día de hoy vamos a tener a tres mujeres protagonistas de diferentes lugares de nuestra América morena Los invito para que se queden, para que disfruten con nosotros aquí en los estudios centrales de la calle TV Lo tenemos todo listo y dispuesto Y los voy a invitar antes que todo a disfrutar A también ponerse con el corazón un poquitito más sensible tal vez Porque hemos hecho un homenaje a todas las mujeres del mundo En esta semana, recuerden, esta semana que se ha recordado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Avanzamos en nuestro programa Enamórate de América Con la producción, dirección, aquí Jorge Posada Todo el equipo de profesionales de la calle TV El día de hoy queremos sorprenderlos Vamos a ver, vamos a conocer de tres historias humanas Pero antes, ¿qué les parece que les invite a ver, a sentir, a viajar con la mente A través de este video de Nuestra América? Veanlo con atención La primera última temporada Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha sentido su corazón, su memoria, dónde ha volado con estas melodías preciosas que hemos oído? Mira, yo soy del centro de Colombia, de una región muy linda, muy montañosa, que es Antioquia. Yo soy paisana de Yasmín. Pero a mí la parte negra de Colombia, la costa atlántica, me traen, me causan un embrujo. Yo voy a un negro a bailar y casi que es como si fuera un mago ante mis ojos. La forma como conjuga el cuerpo con la música. Las canciones de ellos casi todas son poemas. Poemas. Usted oye un vallenato y es un poema. Y oye una canción del grupo Neyche, es un poema. Para enamorarse. Hay una canción, por ejemplo, que no la puse porque si no me tocaba llorar, que es Me voy acercando, ya vamos llegando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Es un poema que hizo el cantautor del grupo Neyche para describir la llegada a Colombia. Entonces, por eso escogí La Canava Ranchá. Yo voy a hablarles un poco de la señora Marta Elena Villarribillas, para quienes no sepan quiénes, aunque yo creo que hay muy poca gente la que no la conoce. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas. Su título lo obtuvo en una prestigiosa universidad colombiana, como es la Universidad de Antioquia. Posgrado en Derecho Medio Ambiental de la Universidad de Salamanca en España. También cursó estudios de posgrado. Intermediadora cultural, Universidad de Murcia en España. Bueno, tiene muchos, muchos. Yo estoy destacando solo algunos. En este momento ella tiene una discapacidad del 80% que le obstaculiza su movilidad. Pero todo lo demás lo tiene en perfectas condiciones. Por eso estoy tan agradecida de que haya venido por la dificultad que a ella le supone movilizarse. Ella es especializada en gestión pública en perspectiva de género de la Escuela de Conciudadanía en Colombia. Estudios que realizó en el año 2001. Mujer de Inmigración en el ámbito municipal. Conocer para actuar. En fin, ella trabajó durante 14 años también en la empresa privada. Es la presidenta de la asociación ASCORM. De la, bueno, esta asociación de los colombianos residentes en Murcia. Secretaria de la asociación iberoamericana de Murcia. Secretaria de la asociación de empleadas del hogar. Bueno, ¿qué puedo decir? Ella es analista. Ha sido profesora. Consejala. Ha cuidado de un niño. De una anciana. Vamos, una mujer orquesta, como lo diría el mejor de los poetas. Una mujer que ha hecho de todo. ¿Qué le queda por hacer? Pues no. Montar en globo. Y manejarme mal. Porque el resto, lo he hecho de todo. He sido periodista. He sido notaria. He sido recreacionista. He sido de todo. Yo me he comido la vida a bocados. Usted es una mujer que podría ser protagonista de un libro. Sin lugar a dudas. Las mil vidas en una sola vida. Porque ha sido una mujer que la historia, de cómo usted alguna vez me lo ha contado, señora Marta, de cómo fue que usted emigró. Cómo usted decidió y tuvo que venirse por las circunstancias a España. Usted ya había tenido un primer acercamiento cuando estuvo estudiando aquí, haciendo su posgrado. Sí. ¿Qué eligió Murcia, ya que estamos aquí, pudriéndose, veniendo, por ejemplo, en la ciudad donde cursó sus estudios? Hasta la manca. Yo digo que en la vida uno tiene una ruta. Que el cosmos, para los que no son muy creyentes, para mí, que soy muy creyente, Dios, le va marcando. Nosotros accidentalmente conocimos una mujer que vivía aquí, a Leida Vargas, a quien le mando un saludo porque sé que me está viendo. Y ella nos dijo que me hiciera encantadora, que la gente era maravillosa, que la vida aquí era muy fácil. Y entonces, como yo venía de afán, de afán, de afán, porque había pasado una cosa muy difícil allá. Entonces, listo, vámonos para Murcia. Y aquí aterrizamos sin conocer, si no, a Leida y a su esposo Luis Carlos. Y aquí estamos después de 15 años. ¿Qué usted se considera en este momento, con todo lo que ha pasado, señora Marta, porque fueron duros los momentos antes de llegar acá a España, desde que España la recibió, ya como una residente, ¿se considera una mujer feliz? Sí, yo me considero feliz y muy agradecida con España, porque yo, antes de llegar aquí, era una mujer delgada, dinámica, quienes también en este momento en Colombia, mi gente de Río Negro y de Envigado, saben que yo andaba como un palomito para una parte y para la otra. Y de pronto, en el 2004, me da un tumor cerebral y empieza mi periplo de salud. Y España me ha respondido perfectamente. Ha estado a la altura. Perfectamente. ¿Cree usted que su discapacidad dentro de todo lo que ella conlleva ha sacado lo mejor de usted? Sí. Y sobre todo, yo digo que a uno en la vida le ocurren las cosas porque tienen que ocurrirlas. Son lecciones que tiene que aprender. Y a mí me tocó con esto pedir el favor, que eso no era fácil. Eso no, 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 nunca lo he hecho y no era fácil. Y no me van a creer los que me escuchan y ven. A mí, ¿quién más me hace el favor? Son mis hijas, porque yo tengo una hija y una nieta. Pero para mí, la nieta es como si fuera mi hija. Entonces, mis hijas y mis nietos son los primeros que me ayudan. Y a ellos me costaba pedirles el favor. Es que yo lloraba para pedirles el favor. Pero lo aprendí. O sea, en su vida, usted nunca fue una mujer de pedir favores, siempre fue autosuficiente. Siempre, siempre. Todo lo que ha sucedido, entonces, tal vez lo ve como una bofetada del destino, o como que usted ya lo dijo, una lección de Dios. Una lección para que aprenda. Yo nunca fui soberbia, no, nunca. No, no la veo. Ni, 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 nunca me veía nadie por encima del hombro. Sino que siempre lo tenía todo a la mano y lo que no tenía lo buscaba. Y lo encontraba. Entonces, nunca me vi como, como, ayúdeme, como, présteme, como, póngame, ¿no? Y de pronto me veo en un lugar donde, por favor, Luisita, hágame tal cosa que es lo que me gusta. Luisita es mía. Por favor, Juan José, póngame esto en tal parte. Martita, puedo llamarla Martita, ¿verdad? Sí, claro. Martita, háblanos de esta lección de vida que te ha tocado, después de ser una mujer con tanto poder, ¿no? A través de los diferentes roles que has tenido en tu vida profesional, como concejala, como abogada. ¿Cómo es de pasar, de tenerlo todo, hablando del poder, ¿no? De decidir, de coger lo que tú quieres, de tomar aquello, a estar en un país que no es el tuyo, donde no eres una más que otros millones de inmigrantes. Terrible. Es como si tú estás en una película o en un teatro y bajas en el telón. Es terrible. Mira, yo lo voy a decir con toda la humildad que me pueda acompañar. Yo, como secretario de gobierno de Vigado, podía llamar a la comandancia y pedir que la policía actuara en tal o cual cosa. Y luego me veo aquí, cuidando a Josefa, que de paso saludo a sus hijos, cuidando a Josefa, una mujer mayor, y haciendo las cosas normales de la casa, y yo sometida a los deseos de Josefa, que era una persona anciana. Entonces, es terrible. Es como casi que voltear la tortilla y volver a empezar de nuevo. Muy duro. En este camino se ha encontrado con mujeres. Porque como estamos en la Sámara de la Mujer, no me cabe duda que ha habido hombres en su vida, en este camino, amigos, vecinos. Ha habido en este trayecto, en este caminar, mujeres. Quiero que le haga un pequeño homenaje, ¿no? A alguna de esas mujeres que le ha cogido de la mano y que ha estado con usted en todo momento. Uy, me vas a poner sentimental. Tengo que aprovechar, primero que todo, para dar un saludo muy emotivo a Silvia Sánchez, a Nora Monera y a Claudia Mejía. Éramos un cuarteto donde ellas siempre me han dado la mano. Cuando estaba arriba, Nora, por ejemplo, una vez que tuve un bajón, fue que me dio la mano y Claudia me sacó adelante. Y ahora que he estado acá, cuando las he llamado a contarles mis angustias, es decir, vea para adelante, usted es guapa, no pasa nada, volver a empezar, lo mismo Claudia, lo mismo Nora. Entonces, yo a esas cuatro mujeres no tengo sino que darles infinitas gracias. Y con ellas, un montón de mujeres maravillosas que me he encontrado, que de paso tú estás entre ellas, que son mujeres que aportan cada una un granito de arena, de Verónica, de Janmín, de Sandra Durán, de ti. De cada una yo saco lo mejor que tienen y que me puede servir como ser humano para crecer. Entonces, yo he encontrado, gracias a Dios a mi alrededor, mujeres muy valiosas. Y tengo la fortuna de servir de intermediaria con mis queridísimas mujeres empleadas de hogar, a las que les mando un beso enorme, que las quiero muchísimo, tratando de inculcarles lo que tanto han dicho Verónica y Janmín. El que se amen a sí mismas, en que salgan adelante, en que si no son ellas las que cambian su vida, nadie las va a cambiar. Sí, sí, ya vamos a ir con el tema de ASCORN, donde usted es secretaria, en su momento también fue la presidenta de esta asociación de empleadas de hogar, entiendo. Pero hablando de mujeres maravillosas e increíbles, no puedo dejar de preguntar por su hija, por Luisa. ¿Alguna vez ha tenido que pedirle perdón a su hija? ¿Ha sentido alguna vez ganas de decirle, hija, lo siento? Háblame de ella, ¿de qué ha heredado Luisa? De Marta Elena Villarrenillas. A ver, Luisa hereda de mí el empuje, la simpatía. Es muy simpática, la gente la quiere mucho, porque ella es una cajita de música. Y a todo el mundo quiere ayudar, eso me lo heredó. Usted la llama y la dice a Luisa, no, tranquila, que mi mamá sabe. Y si mi mamá no sabe, ella se busca la solución. Y sí, yo sí le he tenido que pedir perdón muchas veces. Hay dos hechos fundamentales en la vida que me han hecho pedirle perdón. Y uno fue el que yo tuve que internarla muy pequeñita, porque las chicas que me la cuidaban, me la maltrataban. Y la metí en un colegio italiano interna. ¿Lo volverías a hacer? Ay no, si pudiera no. No, porque a mí eso me dolió mucho. Yo, allá me la trataban como una reina. Yo esos días, esos cuatro años, no tuve otra vida que ir por ella los viernes, tráemela para casa, volverle a llegar los domingos, todos los días llamar allá. O sea, nos internamos las dos. Ella allá y yo en la casa. Y la otra, eso nunca lo olvidamos las dos. A mí me ofende mucho la mentira. Horrible, horrible, horrible. Yo quiero y admiro a una persona hasta el momento en que la daron una mentira. Yo prefiero que me diga lo que siento, lo que piensa o lo que hizo, así sepa que yo me voy a enojar. Y una vez me hizo una mentira. Y me dio tanta idea que la colgué. ¿La colgaste de los pies? De un cuerno que había en la pared. Y claro, el vestido se rompió. ¿Era pequeña? Sí, estaba chiquita, tenía como 8 años. Y a mí eso me dolió tanto. A mí fue la que me dolió. Y ya con el tiempo de que era cara toda, y mami, perdóneme que la haya castigado así, me dijo, no mami, es que yo sé que a usted no le gustan las mentiras. Con todo lo que has vivido, lo que has pasado, ¿piensas tú como tanta gente que todo tiempo pasado fue mejor? Ay, sí. Sí, de verdad que sí. A ver, no por mí. Yo, mi tiempo, yo lo vivo y en el momento en que lo vivo lo disfruto. Yo creo que tú te has dado cuenta que yo soy muy alegre a pesar de todo lo que tengo. Pues digo físicamente, no que tenga problemas sentimentales ni nada. O sea, pero yo pienso, es que era tan rico cuando uno salía de la casa y no tenía que echar doble llave. Sí. Cuando yo firmaba un contrato en Antioquia con un hombre que vivía en la costa y se le decía, mira, yo voy a comprar la finca que es ta, 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 y tiene tal cosa y la otra. Y eso era así. Claro. Cuando a ti te vendían algo y estabas seguro de que lo que te estaban vendiendo eso era. Y ahora es una desconfianza enorme de que si el internet te miente, de que si el vendedor te miente, de quien te miente o quien no te miente. Entonces, a veces digo que sí, que todo tiempo pasado fue mejor. Estamos hablando con Marta Elena Villarribillas, ella es licenciada en Derecho, es abogada, colombiana, residente de Murcia, ya. Hace muchísimos años, Marta, ¿cuántos? Hace 15 años. Y ha pasado como un suspiro. Ha pasado como un suspiro y hay una cosa que yo quiero resaltar. Yo nací en Medellín, pero tengo la fortuna de que yo soy de Antioquia. ¿Por qué? Porque nací en Medellín, me casé en Envigado, trabajé en La Ceja, trabajé en Río Negro, trabajé en Adejorral, conocí casi toda Antioquia, municipio por municipio. Ok, ok. Pues muy bien. Bien. Usted hablaba hace un poquitito de ASCORM. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Perdón, vamos a comenzar con la Asociación de las Empleadas del Hogar. Vale. Para después seguir con ASCORM. A ver, las Empleadas del Hogar nacieron porque existía una ONG que se llamaba AXUF, las segovianas. Sí. De paso le doy un saludo muy grande a Belén Valera, que fue nuestra promotora, la que nos jaló, la que nos enseñó, la que nos puso ahí, Juan Guirado. Sí. También nos ayudó muchísimo. Y a partir de ahí se nació la idea de que por qué no formábamos una asociación. Y en verdad ellos nos ayudaron y sacamos adelante la asociación. Y ya la llevamos desde el 2012. Llevamos cuatro años y lo hemos logrado. Pues yo aspiro más. Sí, sí. Así que aspiro a que como las italianas lleguemos a tener una asociación de mil mujeres. Pero por ahora va muy bien. Perfecto. ¿La mayor satisfacción que te ha dado participar y ser una de las gestoras de la Asociación de Empleadas del Hogar? La mayor. Que tenemos dos ni tres ya. Una reina anticonolivera que en este momento está en Bolivia. Que logramos que se empoderara. Bien. Ese es nuestro mayor objetivo. Que puedan llegar y decir, señora, yo trabajo por tanto, me tienen que pagar las pagas extras, me tienen que pagar las vacaciones. Creo que hay muchas que trabajan así. Ah, listo. De esas muchas, contigo es una que yo me voy. Bien. Y vuelven y la llaman porque es que la calidad hay que pagarla. Exacto. La calidad hay que pagarla. Ahora, usted es la presidenta de la Asociación de Colombianos de la Región de Murcia. Como colombiana de corazón, me imagino que para usted siempre es una alegría. Cuéntenos de los colombianos que están residiendo en Murcia. Sé que ellos tienen muchos sueños. Entre ellos, que haya finalmente aquí un consulado. ¿Cree que eso es una quimera? A ver, primero les cuento que en el 2004, cuando yo todavía caminaba, ellos recurrían mucho a mí para que les ayudara desde el punto de vista legal. Y empecé a ver que había una barrera entre ellos y la administración. No conocían los procedimientos. Entonces, dije, no, ¿por qué no formamos una asociación? Y entonces nació la asociación ASCOR. Y de ahí para adelante hemos venido trabajando y hemos tenido altibajos. O sea, época donde fueron 250, 300 personas y llegamos a otra época donde éramos 50. Pero vamos adelante. Hicimos una vez una toma de firmas para que nos pusieran un consulado. Pero Rías y Jesiquita lo que pasó. Cuando estaban en la Comisión de Negociaciones Exteriores en el Senado, estaba nuestra petición. Ya iban a discutirla y llegó otro con un lobby de consulado de Nueva Jersey. Y con el nuestro lo guardaron y pusieron el de Nueva Jersey. Y ahí seguimos en la lucha a ver si algún día nos ponen o si quieren una oficina itinerante donde puedan hacerse, como hicimos en la época con el consul Velázquez. Muy bien. Va a venir pronto, se va a desarrollar una sesión, ¿no? O una semana de cine colombiano. Ay, sí. Quiero que me hable de eso porque sé que ASCOR está detrás de todo esto, el consulado de Colombia. Aprovechemos nuestro programa para que la gente se entere de lo que va a suceder gracias también a la Filmoteca Regional de Murcia. Sí. Antes de decirle eso, yo tengo que darle infinitas gracias a Jorge porque gracias a él, ASCOR está haciendo este programa semanalmente. Y él es colombiano, ¿ah? El director de la calle TV. El director es colombiano, además, paisano nuestro. Entonces, voy a, a través de este medio, a contarles que se va a hacer una muestra de cine colombiano con las mejores películas hechas por colombianos a partir de mayo en la Filmoteca de Murcia. Espero que ninguno se lo pierda, ni colombiano, ni ecuatoriano, Verónica, ni ningún murciano. Que vayan porque va a ser una muy buena muestra de cine. Y tú has estado atrás, ahí trabajando, trabajando para que esto sea posible. También perteneces, eres secretaria de la ASO Ibero-Murcia, asociación iberoamericana de Murcia, una asociación cultural que está casi en pañales porque tiene una corta vida. ¿Alguna satisfacción te ha dado esta asociación o más quebraderos de cabeza? ¿O está ahí compensado? Compensado, pero la satisfacción es que, a ver, ¿qué es lo que pretendemos con la iberoamericana? Primero, que los iberoamericanos se sientan unidos, que Chile y Colombia sepan que son hermanos, que Chile, Colombia y Ecuador sepan que son hermanos. Entonces, esa parte es para nosotros fundamental. Y la otra es que el murciano se dé cuenta lo bonito, lo bueno, lo maravilloso que es América y sus americanos. Que entonces, esa barrera que se crea del que llega, y como llega, quién sabe cómo será, se rompa. Y seamos un solo ciudadano, un ciudadano murciano. Murciano. Vamos a seguir con las preguntas. Yo quisiera saber, ¿tú crees en Dios? Profundamente. Si pudieras conversar con Él. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le preguntarías? Ay, que me digan por qué los hombres dejaron de amarse. Hablo de hombres como género humano. No hombres en el sentido genérico, sino el ser humano dejó de amarse. Porque es que yo digo que la base de todo es el amor. Si yo te quiero, no te hago daño. ¿No crees tú que Dios se hace la misma pregunta? Sí, puede ser. Pregúntaselo a tu vecino. Pregúntaselo a los que están aquí. Sí. Vamos a ir. ¿En qué función o desarrollando qué trabajo es como tú te sientes o te has sentido más plena? En todos. ¿En todos? En todos porque yo tengo pasión por lo que hago. Muy bien. Parece que es la palabra mágica, ¿no? Sentir pasión por lo que uno hace. Por lo que hago. Sentir su vivo, ¿no? Sí. Como decía en una entrevista, le preguntaban a Gabriel García Márquez en una entrevista, por allá por el año 99, le preguntaban, 95, le decía, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer lo último antes de morir? Y García Márquez decía, hay que vivir, yo quiero vivir, hasta el último minuto quiero vivir, no quiero saber de la muerte, para mí no existe, quiero vivir hasta el final. ¿Se siente identificada con esa afirmación? Perfectamente, inclusive, a mi endocrina le dije una vez, yo quiero que como a la negra se le acruz, la vida me coja viviendo, la muerte me coja viviendo. Bien. Yo no quiero irme a Pablo, es más, mi hija muere de susto porque yo digo que yo me voy a morir el día que me acueste, me duerma y aparezca muerta, porque yo quiero vivir hasta el último momento. Hasta el último. ¿Ha cambiado su percepción del mundo de la vida después de haber estado tan cerca de la muerte? ¿O usted siempre ha tenido esa misma chispa, esa misma fuerza que conocemos todos? Toda la vida. Es más, la primera vez que me operaron del tumor cerebral en Colombia, mi neurólogo le dijo a Luisa Fernanda que no, que por mí no le daba un milímetro de vida, que se olvidara, que iban a hacer todo lo posible pero que se olvidara. Y él le dijo a la Luisa, pero no le vaya a decir esto a ella, porque ella está convencida que va a volver. Y efectivamente, yo cada que he entrado al quirófano, ya seis veces, me preguntan que creo yo que nos volvemos a ver. ¿Usted cree que la vida le debe algo o usted le debe algo a la vida? No, estamos en paz. ¿Cree que este es el tiempo de las mujeres, señora Marta Luna Villas? Sí, sí, y nos tenemos que convencer de eso. Y luego es la misma pregunta que le hice a Verónica, ¿un lugar para perderse? ¡Ay, tantos! ¡Tantos, tantos! ¿Y con quién? Ella sería con su marido. ¡Ay, yo con un ser que a lo mejor me está viendo, pero eso no pudo ser! Con esa persona me perdería yo en una finca de Colombia o en una playa de Colombia, cualquiera, porque todas esas maravillosas en Juanchaco, arriba de la costa atlántica, en cualquiera de esas partes ahí me perdería. Muy bien. Y un recuerdo feliz de su infancia para que comparta con nosotros. ¡Ay, son tantos! ¡Tantos, tantos! Siempre se vive en la mente uno, ese primero que de vez en cuando lo recordamos. A ver, yo creo que no mucho, muy feliz, era que, como yo he sido tan despierta, yo hacía acto público para acelerar el Día de la Madre. Y entonces invitaba a todas las vecinas, y era con cortina y toda la cosa. Y me dio mucha emoción cuando abrí la cortina y la sala estaba llena de gente. Y yo, ¡ay, qué es esa dicha! Como oído de gente. Y eso nunca se me olvida. A mí me dio como una alegría tan horrible de ver tantísima gente. Y los actores eran mis hermanos, mis primos y yo, no más. Y, bueno, usted como letrada, ¿hay algún juicio, algún proceso penal que haya sido muy significativo, o aquí en España, o en su país, en donde a usted le hubiera gustado ser la abogada de la defensa? ¿Y por qué? Mira, ahí me coge una parte que me importa mucho. La primera, a mí me salvó la vida en Colombia el hecho de haber sido buena abogada de oficio. Porque el chico al que le pagaron... Cuéntenos esa... Vea, yo llevé un proceso de encontrar a una mujer porque el ayuntamiento me ordenó, yo era la abogada del Fondo de Vivienda. Y a la mujer no le gustó. Entonces, lo normal, me mandó a matar. Y el chico a quien le pagó, me interceptó y me dijo, a mí me dieron esta orden, pero yo le voy a perdonar la vida por dos meses. Porque usted fue mi abogada de oficio y lo hizo muy bien. Por eso yo a todos, a mis nietos, que tengo dos muchachos maravillosos, a mis hijas, les digo siempre, hagan las cosas con amor, con pasión, bien hechas. Benito decía ahora una cosa maravillosa, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si yo soy el cliente y tú la abogada, hablo como abogada, ¿qué quisieras? Que se preocupara por mí, que me defendiera, que hicieran las cosas bien hechas. A mí me duele mucho que ahora los abogados, no todos gracias a Dios, porque aquí se sentó una por la cual yo siento admiración, sino muchos abogados basan la defensa en la mentira. No, nosotros no nos graduamos para eso. Nosotros nos graduamos para que la ley respete al delincuente en su condición de ser humano y frente a la ley. No para mentir y hacerlo parecer como el santo patrón que no hizo nada. Eso no es verdad. ¿Hay que tener amigos en el cielo y en el infierno? Claro, claro que sí. Pero los amigos del infierno, de lejitos. No les des tu dirección. Exacto. Muy bien, bueno, y con esto estamos terminando nuestra entrevista de Semblancia. Espero que le haya gustado. Mucho, mucho me ha gustado y estoy feliz de tenerte en nuestro programa como entrevistadora. Muchísimas gracias, Jesiquita. A usted siempre, señora Marta Elena Villa. Y con esta entrevista terminamos nuestro programa especial de hoy dedicado a las mujeres. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Recuerden que cada viernes tenemos una cita para enamorarnos de América. Y les prometemos el próximo viernes con más entrevistados tan interesantes como los que hemos tenido hoy. Los dejo con este vídeo y será hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.